¿Qué tal amigos? Gusto de saludarles. Yo soy Eddie Bulzi, soy el pastor del Centro Familiar Amor y Libertad, acá en Mazatlán, Sinaloa. Hola, pues nada más te quiero dar la bienvenida, a lo mejor estás navegando por ahí en internet y quisieras conocer un poquito de lo que estamos haciendo por acá en Mazatlán. En este espacio, en esta página de Cepal, vas a ver algunos fragmentos de charlas de aquí de la Congre, algunos pedacitos de los grupos en casa que tenemos, algunas entrevistas con personas, saludos de los muchachos de la Congre, etc. Nosotros lo que queremos es que este tiempo sea agradable para ti, que la puedas pasar bien, lo que puedas checar ahí sea de bendición para tu vida. Sale, Dios los bendiga.